¡Suscríbete al canal! No me digas que tú no me quieres, ni me digas al mundo que tienes, un hombre que te hace sufrir y llorar. Hoy con él, contigo soy sincero, con el hombre que va a ser tu duelo, voy a ser de reto contigo y con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!